la producción y el trabajo y ahora está cambiando Pichari y ahora falta trabajar el tema del turismo, traer turistas que vengan acá a dejar su plata y que gocen de las bondades de esta linda región, de su clima, de su gente. Ese es un compromiso que tenemos que trabajar nosotros y por eso es importante poner en valor la tierra. Cuando venía me regalaron unas piñas y todavía me dijo la chica que me las regaló no las vaya a votar, así es. Les agradezco que me hayan regalado, me las estoy llevando ahora para Lima y le voy a decir a Nadine que viene de las chicas del colegio Maravilla. Ya vamos a ver lo de su viaje, vamos a ver lo de su viaje. Vamos a ver allá, no, todavía no, no celebren, todavía no celebren. Poco a poco las cosas, poco a poco las cosas. Entonces tenemos que trabajar la agricultura y para eso hemos empezado a meter el Estado aquí y encontrar, por ejemplo, que el agrobanco estaba cobrando 24% de interés a los agricultores. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos rebajado ese interés, está me parece en 14, 14%. Hoy día le hemos rebajado 10% el crédito y vamos a seguir trabajando para rebajar más el crédito. Y también hemos inyectado 100 millones más de soles al agrobanco para que haya más plata para que le preste a nuestros agricultores. Hay que decir a los funcionarios del agrobanco que esa plata es para los agricultores, no para prestar a sus amigos, a sus familiares o a los que tienen plata. A ellos que busquen otra banca. Acá esto es para la gente más pobre, para los agricultores que quieren sembrar café, que quieren sembrar cacao, piña y otros productos frutales, les vamos a dar ese crédito barato. Es decir, eso es lo que queremos construir de la mano con ustedes, desarrollo y oportunidad. La zona de Pichari, las zonas de... toda la zona del BRAE ha sufrido durante años la violencia. Yo he sido soldado también y sé lo que es la violencia. Por eso, desde aquí, mi saludo reverente a todos los licenciados de la patria que están presentes aquí. Levantar el brazo a los licenciados. Un aplauso para nuestros licenciados de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Levantar el brazo a los desertores. Acá levantado el brazo. De un Chihuahua y un desertora. Ah, Chihuahua y un desertora. Lo que necesitamos es trabajar juntos el apoyo y el respeto a nuestra Fuerza Armada. Necesitamos que los jóvenes aprendan a hacer servicio militar porque ahí se les va a dar disciplina. Hemos elevado la propina. Sabemos que no es mucho. No podemos competir con un cargacho. Pero esto es legal. Acá sirven a su patria. En el otro lado, es ilegal. No sirven a su patria. Así que escojan. Y nosotros estamos escogiendo el desarrollo. Esta es una labor de patriotismo. Todos hemos cantado el himno nacional. Y hay que honrar ese himno a nuestra patria. Por eso, desde aquí, mi respeto, mi saludo a todos nuestros licenciados, particularmente a aquellos que han perdido la vida en la guerra. Aquellas familias que están enlutadas todavía y que esperan su reparación. Es un compromiso nuestro reparar a esas familias que han quedado enlutadas, que han quedado huérfanas. Porque tenemos que apoyar. El Estado tiene que apoyar a los que perdieron un hijo. Tenemos que apoyarlos como si fuéramos su hijo. Y a los que perdieron un padre, tenemos que proteger a sus hijos también como padres. Esa es la tarea del Estado. Y en esa tarea queremos trabajar juntos. Trabajar juntos, sin corrupción, con participación, de la mano, para que nunca más nos separemos. El Estado con su pueblo, el Ejército con su pueblo, no debe separarse jamás. Sabemos que hay otras obras más. Sabemos que hay el tema de que también ustedes necesitan algo que no les escuché, pero necesitan un aeropuerto. Y tenemos que trabajar dónde vamos a ubicar nuestro aeropuerto para que podamos también tener esa facilidad de poder tener el transporte rápido que nos va a beneficiar a todos. Necesitamos trabajar proyectos productivos. Necesitamos las carreteras. Necesitamos el hospital. Tenemos que resolver el problema de los profesores y la calidad de los colegios de la educación. Tenemos tantas cosas que hacer que no hay tiempo. El día solamente tiene 24 horas, no tiene más. Y eso, nos quisiéramos hacer más cosas. Hoy día, les traemos la energía, les traemos el gas, les traemos el gas barato, la carretera, les traemos proyectos productivos, les traemos la reducción del interés del agrobanco, es decir, estamos trabajando con ustedes. Y cada vez que sus alcaldes quieran conversar conmigo, los recibiré en Palacio de Gobierno como los he recibido con anterioridad, porque esa es mi forma de gobernar. ¿Queremos un cambio? Pues vamos a hacer el cambio empezando por uno mismo. tenemos que cambiar y dejar los gobiernos y presidentes que eran soberbios, que eran engreídos, que no se juntaban con los alcaldes. Acá todos somos iguales, acá todos somos hijos de Dios y todos cuando nos vayamos nos vamos a ir con lo que estamos puestos, nada más. Nadie se va a llevar nada a la tumba. Así que vamos a trabajar juntos de la mano con sus alcaldes, de la mano de sus comunidades, con nuestro, ¿cómo se llama nuestro nuestro Ayánica, no más antiguo, Amadeo, y que venga si quiere con sus ocho mujeres, los vamos a recibir igual. Está pidiendo seis cocinas más, pero igual, vamos a trabajar juntos. Yo les pido que construyamos la confianza. Años y años han pasado, gobiernos han pasado y no ha cambiado la realidad del país. Mucho tiempo hace que se han ofrecido cosas. Ya no hay más promesas que hacer. Todas las promesas ya se hicieron. Lo que falta es que esas promesas se concreticen, se materialicen. Y como no se han venido haciendo, no hay confianza ni en el presidente, ni en el Estado, ni en las autoridades regionales, provinciales, locales, se pierde la confianza. Hoy día yo les pido que retomemos un nuevo pacto de confianza. Pero no les pido que me regalen esa confianza. Simplemente les pido que me den la oportunidad de hacerme confiable. Y hacerme confiable hacia ustedes, que me abran el corazón para poder demostrar que somos diferentes. No digo que seamos ni peores ni mejores, sino somos diferentes. Ustedes nos pondrán la nota cuando termine mi gobierno. Pero denos la oportunidad de construir confianza. Vamos a trabajar el tema de las becas para nuestros hijos, para que los chicos que tienen talento puedan seguir una carrera universitaria o un tecnológico. Vamos a trabajar juntos para que estas carreteras se hagan, para que se construyan sus distritos, para que crezcan ustedes. Y todo eso va a beneficiar sobre todo a nuestros hijos, particularmente a ellos. los más viejos tal vez ya no va a cambiar mucho las cosas para ustedes ni para mí, pero si puede cambiar para nuestros hijos, si hay una luz al final del túnel, entonces tendrá sentido nuestra vida, una vida de trabajo dura donde nos negaron oportunidades para crecer, para tener mejores estudios. Todo eso puede cambiar si esa oportunidad se la damos a nuestros hijos. Allí sí la vida tendría más sentido y eso es lo que quiero hacer con ustedes. Trabajemos juntos para darles la oportunidad a estos chicos, a estas chicas que están saliendo del colegio, que van a entrar al colegio y qué van a hacer cuando salgan del colegio, a la chacra, qué van a hacer. Entonces tenemos que construir la oportunidad de estudiar para que puedan escoger su camino. Necesitamos hoy día entender que la mejor inversión es la educación. Invertir en la materia prima que es la inteligencia de nuestros hijos jamás se ha hecho y no se ha hecho porque el Perú siempre vivió de sus materias primas y no vivió de la inteligencia de sus hombres y mujeres y eso tiene que cambiar porque es la única manera de desarrollar nuestra patria es invertir en la inteligencia de nuestros hijos a través de una educación de calidad a través de una mejora de nuestros maestros a través de una mejora de nuestros centros educativos solo de esa manera cuando lleguemos a viejos iremos tranquilos y cansados porque sabemos que nuestros hijos son mejores que nosotros y que van a defender nuestra tierra y que van a defender nuestro distrito nuestra provincia y que van a defender lo que hemos hecho en la vida nuestra obra eso es lo que yo quiero decirles a ustedes eso es lo que quiero cambiar sé que es muy difícil en cinco años cambiar las cosas pero si logramos avanzar en estas cosas básicas que hemos hecho pues creo que podríamos decir tarea cumplida si podemos establecer un nivel de confianza en el cual ustedes confíen en nosotros y nosotros confiemos en ustedes creo que nadie nos va a detener y Pichari y el Cusco y Ayacucho van a ser las mejores regiones del Perú ese es mi sueño y ese sueño quiero contagiarselos a todos ustedes quiero ahora tocar el corazón de cada uno de ustedes y pedirles que trabajemos juntos y no nos separemos muchas gracias a todos ustedes que viva Pichari que viva Cusco que viva Ayacucho que viva el Perú carajo muchas gracias fuerte esos aplausos señoras y señores a nuestro presidente constitucional de la república Ollanta Humala Tazo ahí está una pequeñita que simboliza el amor fueron entonces las palabras del presidente de la república Ollanta Humala Tazo en el distrito no separe que no separe en el distrito